Me dices que te alejas de mi vida Me duele que te vayas para siempre Muy grande es el dolor que me atormenta Te juro que mejor deseo la muerte No puedo resistir tanta amargura Y ya no aguanto más este tormento Tu imagen no se aparta de mi mente Te traigo dentro de mi pensamiento Jamás podré borrar de mi memoria Tus besos, tus caricias y otras cosas Vivir contigo fue maravilloso Mi vida junto a ti fue muy hermosa Mujer, si tú te alejas de mi vida Deseo de corazón que seas dichosa Y encuentres para siempre en tu camino Las cosas más bonitas y preciosas Me quedo solo triste y derrotado Tendré que soportar este tormento Estoy pasando un trago muy amargo Palabra que es terrible lo que siento Jamás podré borrar de mi memoria Tus besos, tus caricias y otras cosas Vivir contigo fue maravilloso Mi vida junto a ti fue muy hermosa Y no me estaba